Teníamos un tiempo sin ver a Sofía Vergara por acá. La actriz colombiana hace varias semanas estuvo copando muchos titulares por su sorpresivo divorcio de I.O. Manganiello. Pero mejor sola que mal acompañada. Lo cierto es que la artista colombiana está dando de que hablar por un rol artístico que interpretará para una serie de Netflix, con uno de los personajes más populares de su país. Irreconocible, revelan las primeras imágenes de Sofía Vergara interpretando a la polémica, Griselda Blanco. Resulta que la tía Sofía interpreta a Griselda Blanco, una criminal colombiana conocida también como La Viuda Negra. Para meterle más caché a esto de la Sofía, les contamos que se trata de una miniserie anunciada por la plataforma de la N Roja. Ustedes saben cuál es, no necesitan la publicidad. Pero más allá de todo el revuelo por la producción, ha impactado como luce Sofía Vergara encarnando en su papel a Griselda Blanco. Nosotros quedamos anonadados con la apariencia de la guapa colombiana. Ahora nos dicen qué opinan ustedes, acá vamos. Vergara luce en las fotos con un peinado corto y de color castaño, vestida con pantalón de tela y camisas de satín. Así como el personaje en la vida real, la actriz muestra una expresión fría y calculadora calcada de la personalidad de Blanco. Sofía Vergara analizó la esencia del personaje, indicando que Griselda Blanco era un personaje grandioso, cuyas tácticas despiadadas, pero ingeniosas le permitieron gobernar un imperio de mil millones de dólares. No conforme con ser la protagonista, la artista barranquillera es ceo creadora y productora ejecutiva junto a Eric Newman y el director colombiano Andrés Vaz, bravo por ella, Sofía Vergara es un talentazo. Justamente desde la producción elogiaron a la actriz por su interpretación y profesionalismo. Cuando conocemos a Griselda, vemos a una mujer rodeada de un mundo dominado por hombres, y también la vemos evolucionar, utilizando la opresión como medio de terror. Estas imágenes muestran solo un poco de esa dualidad, que es lo que me parece tan fascinante de Griselda, cuya esencia, Sofía Vergara, capta con fiereza, dijeron sobre el trabajo de la actriz. Les hablamos ahora de la miniserie, por si gustan de verla cuando sea estrenada. La producción titulada, Griselda, consta de seis capítulos y reseña la vida de Griselda Blanco, desde sus humildes orígenes en Colombia hasta su ascenso al poder. También explorará los aspectos más oscuros de la vida de Blanco. ¿Cuándo se podrá ver a la tía Sofía en este nuevo papel? Bellezas tendremos que esperar hasta enero de 2024 para disfrutar de su estreno que será a nivel mundial, según la gente de la N Roja. Desde ya se va generando total expectativa para ver a Sofía Vergara interpretando a una criminal. Estamos al tanto de su talento y estamos seguros que la producción será un éxito a todo nivel. Para los seguidores de Sofía Vergara esta noticia no puede llegar en mejor momento. Ciertamente muchos se alarmaron cuando se conoció su divorcio de I.O. Manganiello con quien contrajó matrimonio en noviembre del 2015. Vergara y Manganiello estaban catalogados como una de las parejas más estables de show business. Pero ya ven, como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Igual pretendientes no le faltarán a la querida Sofía.